hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y nada pues yo os traigo un vídeo de las últimas bajadas de precio del mercadona algunas son nuevas otras siguen estando en bajada de precio así que nada pues vamos allá con el helado sandwich de nata hacendado caja de 8 unidades unos 800 mililitros de un euro con 95 a un euro con 90 la unidad y la infusión manzanilla hacendado caja de 20 bolsitas de 55 céntimos a 50 céntimos la unidad la crema exfoliante para pies del iplus antidurezas un bote de 125 mililitros de un euro con 90 a un euro con 40 la unidad y el kit de pinceles ojos del iplus caja de cuatro unidades de 5 con 50 a 4 euros con 50 la unidad el kit de pinceles maquillaje del iplus cajita de dos unidades de 5 euros a 4 euros la unidad y la mayonesa germans tarro de 450 mililitros de 3 con 25 a 2 euros con 95 en la unidad bueno las brochitas un euro un euro de descuento seguimos el cacao soluble instantáneo nesquí bote de 390 gramos de 3 con 79 a 3 euros con 19 la unidad las salchichas cocidas estilo frankfurt hacendado de pollo y cerdo sabor ahumado cuatro paquetes de 175 gramos de un euro con 85 a un euro con 75 la unidad la infusión tila hacendado caja de 20 bolsitas unos 24 gramos de 85 céntimos a 80 céntimos la unidad las galletas cookies hacendado paquete de 225 gramos de un euro con 25 a un euro con 20 la unidad el aceite de oliva virgen extra hacendado botella de un litro de 9 con 15 a 8 euros con 95 la unidad la infusión cúrcuma 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 hacendado caja de 20 bolsitas unos 34 gramos de un euro con 40 la unidad a un euro con 35 la unidad pañuelos de papel extra suaves bosque verde paquete de 10 unidades de un euro con 15 a un euro con 0 5 la unidad el gazpacho tradicional hacendado botella de un litro de un euro con 70 a un euro con 60 la unidad cubos de hielo que bien vienen en este veranito paquete de dos kilos de 85 céntimos a 80 céntimos la unidad la cerveza tostada turia 12 botellines de 250 mililitros de 7 con 44 a 6 con 36 el pack kefir natural sabor suave bote de 500 gramos de un euro con 30 a un euro con 25 la unidad el espárrago verde fino paquete de 250 gramos de 2 euros con 39 a 2 euros con 29 la unidad café molido natural hacendado paquete de 500 gramos de 4 euros con 25 a 4 euros con 15 la unidad la cerveza especial estrella galicia 12 botellines de 250 mililitros de 250 mililitros de 8 con 04 a 7 con 32 euros el pack galletas digestif chocolate con leche hacendado paquete de 300 gramos de un euro con 25 a un euro con 20 la unidad aceite de oliva virgen extra hacendado garrafa de 3 litros de 27 con 43 euros a 26 con 70 euros la unidad y aceite de oliva virgen extra hacendado en spray de 200 mililitros de 3 euros con 14 a 3 euros la unidad la cerveza anstel 6 botellas del 6 botellas de 1 litro de 10 con 02 euros a 7 euros con 50 el pack la leche semi desnatada fresca hacendado botella de un litro de 1 con 04 a 0 con 99 euros la unidad aceite de oliva virgen extra hacendado gran selección botella de 750 mililitros de 7 euros con 71 a 7 euros con 60 la unidad galletas cow cream hacendado rellenas de crema caja de 10 paquetes de 1 euro con 50 a 1 euro con 45 la unidad café molido natural hacendado paquete de 250 gramos de 2 euros con 15 a 2 euros con 10 la unidad la unidad café en cápsulas extra fuerte hacendado caja de 16 cápsulas unos 112 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad galletas cow cream chocolate blanco hacendado rellenas de crema caja de 6 paquetes unos 252 gramos de 1 euro con 75 a 1 euro con 70 la unidad aceite de oliva virgen hacendado botella botella de 1 litro de 8 euros con 52 a 7 euros con 90 la unidad galletas roditas bañadas con chocolate blanco hacendado caja de 4 paquetes unos 300 gramos de 1 euro con 95 a 1 euro con 90 la unidad café en cápsulas café en cápsulas classic hacendado caja de 16 cápsulas 112 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad café molido natural fuerte hacendado paquete de 500 gramos de 3 euros con 85 a 3 euros con 75 la unidad aceite de oliva aceite de oliva aceite de oliva virgen hacendado virgen hacendado garrafa de 3 litros de 25 con 0 5 euros a 23 con 40 euros la unidad grisini palitos de pan con sésamo hacendado dos paquetes 100 gramos de 1 euro con 60 a 1 euro con 50 el pack café en cápsulas café en cápsulas forte hacendado caja de 16 cápsulas 112 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad cubos de hielo 5 paquetes de 2 kilos de 4 euros con 25 a 4 euros el pack está bien para refrescarnos un poquito seguimos el café en cápsulas descafeinado hacendado caja de 16 cápsulas 112 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad alas de pollo barbacoa congeladas paquete de 750 gramos de 3 euros con 68 a 3 euros con 50 la unidad burger de cerdo bandeja de cerdo bandeja de 6 unidades unos 540 gramos de 3 euros a 2 euros con 50 la unidad helado lima limón hacendado caja de 6 unidades unos 660 mililitros de 2 euros con 50 a 2 euros con 40 la unidad café en cápsulas café en cápsulas doble expreso hacendado caja de 16 cápsulas 128 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad infusión laxen sabor menta hacendado caja de 20 bolsitas unos 30 gramos de 1 euro con 10 a 1 euro con 0 5 la unidad helado fresa helado fresa hacendado caja de 6 unidades 660 mililitros de 2 euros con 50 a 2 euros con 40 la unidad tabla de quesos nacionales hacendado bandeja de 240 gramos de 5 euros con 10 a 4 euros con 95 la unidad tengo que ir a echarle un ojo yo y por último ya pepinos maya un kilo y medio de 2 euros con 30 a 2 euros con 15 la unidad café con leche en cápsulas descafeinado hacendado caja de 16 cápsulas 152 gramos de 3 euros con 10 a 3 euros con 0 5 la unidad pues nada familia un gran anace granero pero ayuda al compañero a acordar unas brochitas un euro de descuento así que nada disfrutar el día y yo ya me despido hasta otro día otra comida y muchos besitos chao chao y 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 Gracias por ver el video.